¿Por qué me está diciendo Tomás que mató a Alan? Ahora entiendo por qué decidiste firmar los papeles para darle luz verde a tu nueva relación con Rick. De verdad me arrepiento. Ella no quiere estar contigo, así que por favor, Betty. A partir de ahora puedes recuperar el 100% de la herencia de tu padre. ¿Qué le vas a decir a Daddy or what? No te preocupes por tu papá, yo me encargo de él, ¿ok? ¿Qué haces con una maleta? Si no estuvieras tan enamorada de George, te diría que no dejes escapar a un tipazo así. Aunque Carmen y yo ya no estemos juntos, eso no significa que no me importa lo que pasa con ella. Yo le voy a dar todo lo que Carmen se merece y nunca la voy a dejar ir. ¿Es neta? ¿Estoy alucinando o los fantasmas sí existen? Tu hijo va a pagar por todo lo que me hizo. Por fin te das cuenta de que es positiva. Estoy embarazada y esta vez sí es real. Alan está vivo. Ok, and now what? Out of the car! Quiero que te conviertas en la sombra de Rick Jones. ¿Te quieres casar conmigo? No. Necesito que me apoyes para sacar a ese tóxico George Cruz de su vida. Si no, le contaré a Cleo lo que pasó con su papá. Pedro, estoy embarazada. O sea, tú otra vez con las mismas mentiras. Vayan los dos a los... Ya, pa, relájate. Ya, vete, por favor. Quiero estar contigo sin andar pensando si va a durar mucho o poco. Quiero llevar a uno de mis lugares favoritos. La cosa es que está en New York. ¿Cómo que Tomás está detenido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tranza, güero? ¿Andas perdido o qué? No, no, no me hagan nada así, por favor. No, no, tranquilo. Nosotros nomás queremos ser tus amigos. ¿Ah? Y los amigos comparten todo lo que tienen. Shainin is caring, ¿no? Yes. Ey. Está bonita esta, ¿eh? Está padre. ¿Qué talleres? Es mall. Yo creo que sí me queda, ¿no? Y me gusta. A ver, préstamela. No, es que es mía. Ah, tú préstamela, hombre. No, no, no. Tú tranquilo, a ver. Ok, ok, ok. O me la das por las buenas o por las malas. ¡Ya! Ya quen tranquilo, al güero. Si no quiero, ¿qué? Te lo digo por las buenas o por las malas. Ya dejen en paz al chamaco. No, está bueno, pues. Salvo la campana, güero. Ya, ya. Ya, ya. Gracias, ¿eh? Usted no chille que le puede ir peor. Aquel que llora, pierde. No, pero no estoy llorando, gracias a Dios. ¿Eh? Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vamos a New York o qué? ¿Es neta? Sí. Ay, yo pensé que la celebración iba a ser aquí por los mariscos de aquí a la vuelta o algo así. No, no, no. ¿No New York? No, 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 no. ¿A New York yo no me puedo ir? ¿Es otra ciudad? ¿Qué le voy a decir a mi jefa? No, a ver, pues, es que no, pues no le tienes que decir nada porque vamos a ir y vamos a regresar en el avión el mismo día, en la noche ya estamos de regreso. ¿Eh? ¿Como taxi o qué? A ver, este, mira, Carmen, a ver, yo quiero que conozcas nuevos horizontes, que conozcas otras ciudades, nueva gente. New York es la capital del mundo. En lo que pongas un pie en esa ciudad va a explotar tu cabeza, se va a abrir para todo lo nuevo que viene para tu carrera y para tu vida. ¿Cómo? Dame un segundito. Del hangar. Eh, sí. Bueno, sí amo a George, pero ya no estoy con él. Entonces yo podría andar con quien yo quiera, ¿no? Exactamente, Carmen, tú eres libre de fijarte en quien tú quieras. Y hoy por hoy no hay mejor partido que Rick Jones. Bueno, a ver, te propongo algo. ¿Por qué no le das una oportunidad al Ricks? Sirve que te sacas a Jorge de la cabeza. No me lo puedo sacar de la cabeza, es imposible. Eh, entonces, ¿nos vamos? No te vas a arrepentir. Ah, pues bueno, jalo hasta donde ahí se empuje. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que sí, ¿no? Pues, ¿qué hora le va? Pues, vamos, entonces. ¿Yo ahorita? Ya, ya, ahorita vamos, porque ya es momento. Eso, a ver, ahora sí, ¿está listo? ¿Listo? Ándele, compadre. Ándele, ¿eh? Ay, compadre. Qué buena mano tiene, oiga. Eso, ya me lo habían dicho, ¿no crees que eres el primero? Pero esto es para que aprendas, güey. O sea, que pon atención de lo que estoy haciendo. Yo aprendo, compadre. Usted sígame haciendo piojito. Eso. Pero no es para que disfrutes tanto, sino para que pongas atención, porque yo voy a tener que salir y tú me vas a tener que suplir mientras, ¿eh? Sí, pues. Fíjate bien cómo le hago. A ver, sientes ahí la cabecita. No, sí. En el cerebelo. Complicado, compadre. Sí, sí, sígale hasta que aprenda. Y luego le eches la güeta. A Nueva York con el Rix. No, prima, es que ese galán sí va que huela literalmente, ¿eh? Ah. Sí. Ah, bueno, no, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado con esos detayucos. Pues no vaya a ser que después te ande queriendo cobrar anestesia, que le llaman. No, ¿cómo crees? No, yo le aviso a mi tía, tú tranquila. Tú disfruta el viajecito. Sí. Ah. Está bueno. Te quiero. Buenas. Eh, ¿quién se va para Nueva York o qué? Pues la Carmen, ¿apá? Ah, sí. Sí, fíjate que el productor este, el Rix, es que le invitó a una cena muy especial en avión privado y toda la cosa, ¿cómo ves? Ah, pues quién fue la Carmencita, ¿eh? Ah, pues está bueno. ¿Le echaste mucho champú, no? Sí, 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 sí. Sí, dale, compadre. ¿Quieres hacer mi trabajo o qué? Traes aquí un poquitito. Sí, sí, tú también vas a traer a él. Andy, ¿cómo que ibas a llevar a Tommy al aeropuerto? ¿Por qué o qué? Pa, no sé. Yo fui a visitarlo, lo encontré paniqueado, tenía las maletas hechas, me dijo que tenía que huir del país, que lo tenía que llevar al aeropuerto y que alguien le dijo que lo mejorara que se escapara, ¿no? ¿Qué pasa con ti? ¿Cómo le aconsejas algo así a Tommy? A quien el único culpable de todo es Alan. Él mostró el video de Tommy y él y todos sus amigos le hacen bullying a mi bebé. Ese es el problema. Tommy ya es un hombre y tú sigues tratándolo como si fuera un bebé. Bueno, ¿y qué tal que de verdad Tommy no le pegó a ese tipo, eh? Miren, lo peor es que si algo mejor claro Tommy es que sí, sí le pegó a Alan. All right. Officer, ¿podemos sacar a nuestro hijo de la cárcel, por favor? Bueno, no es tan fácil. Puedes pagar los depósitos. Pero, en la misma manera, a este momento no tenemos nadie que pueda autorizar la salida. So, I'm sorry, but you have to wail until tomorrow. Oh, no, no, please. You have to help us. Mi hijo no puede dormir aquí. Can't do anything. No me contesta, eh. Digo, no me contesta. Este, bueno, ya es hora que el alumno supera al maestro. Me tengo que ir, así que ponte las pilas y ponte a trabajar. Pero, ¿cómo tan rápido, compay? Oye, pues si yo no tengo su don, ni su talento, ni sus manotas mágicas. Mira, Aurelio, si no quieres mis manotas mágicas, terminen a tu carota, ¿eh? Ponte las pilas y ponte a trabajar. Y quítate esa gata, no se van a pegar otras costumbres. Ahí te encargo el changarro, ¿eh? Ah. No, pues ahora sí, ahora sí estoy bien sorprendida. O sea, no manches ver esos edificios con esas televisiones. ¿Cuánto ven de pagar de luz? Mucho. Un chorro. Mucho. Te dije, te dije que New York era increíble. Y no te equivocaste, en nada te equivocaste, porque los edificios son enormes, o sea, en mi pueblo, el más grande es de cinco pisos, ya el que tiene uno de más, no, ya, le sobra, ¿no? Sí. Oye, Carmen, tú puedes conocer el lugar que tú quieras, puedes tener todo lo que tú quieras, incluso más de lo que te imaginas. Claro, si me dejas cumplírtelo. Ya sabes lo que pienso de eso. A ver, espérame, no me malinterprete las cosas, yo me refiero a tu carrera. Tú tienes absolutamente todo para brillar. Nada más necesito que me dejes hacerlo, ¿sí? ¿Me permites? Ahora, yo sé que ya me dijiste que no gasté mi tiempo y que no tenga intenciones más allá contigo. No pierdo mi tiempo, contigo todo es ganancia. Salud. Ay, pues, es que esto es más bueno que los tacos de mi mamá en paz descanse. Y le pongo de calificación five stars. No, ¿qué five? Ten. Ten un besote en casa, hijo. Es que es buenísima la cama. No más. Cállate. ¿Qué? Pues, ¿qué nos van a escuchar? No, pero espérenme, espérenme, pues, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Se va a repetir? ¿Cuándo? ¿Ahora qué somos? ¿Amantes? ¿Cómo que amantes? No, pues, me ofendes. No soy suripanta, ¿no? No, pues, es que en estas cosas de relaciones, pues, yo no sé. No. ¿Qué nombre le ponemos o qué? Pues, digamos, que somos novios. ¿Novios? ¡Novios! No, pero... Me gusta novio. Sí, pero espérate, tanquito. Pues, que lo quiero platicar primero con mi familia. Bueno, lo que usted diga, novia mía. Novia mía, novia mía. Ay, que se repita, que se repita. Ay, que se repita. I love your look. Hi, George. Doctora Mónica. ¿Qué? A ver, a ver, ¿cómo que Cor se llevó a mi mamá? ¿Cómo que no voy a salir hoy? ¿Eh? Come on, a ver si yo me quedo aquí la noche. They're gonna kill me. Bebé, oh, this is all mine. Tommy, listen to me. You gotta calm down. Tranquilízate, ¿me oyes? ¿Ok? Mira, yo ya hice todo lo que pude. Pagué la fianza, pero no te van a dejar salir esta noche. Toma. Mira, tu mamá trajo esto para que comas algo. Tommy, listen to me. Cálmate. A tu mamá no la van a dejar pasar. Está demasiado nerviosa. Tommy, dime una cosa. ¿En qué estabas pensando cuando golpeaste a ese muchacho así? En que él fue el güey que subió el video conmigo y luego, ¿ok? Entonces yo le empecé a reclamar y cuando le reclamé, él me empezó a decir que yo era una niñita, que no era suficientemente hombre. ¿Qué? ¿Y pensaste que partiéndole la cara te iba a respetar más? Ser hombre no se demuestra a golpes, hijo. Mira, yo quería ser violento, ¿ok? That's all. Bien, pero ¿por qué no hablaste conmigo? O sea, tú no probaste nada y estuviste a punto de arruinar toda tu vida. Elena, ¿te imaginas lo que hubiera pasado si ese muchacho Alan se hubiese muerto? Pero es que si, Lulu, no me hubiera convencido a hacer ese video, te lo juro que yo no estuviera aquí, nada de esto estuviera pasando, no estuviera con esto. Tony, déjame verlos. Tú eres el único responsable de tu vida. O sea, si tú respondes a un agravio con violencia, te estás haciendo más daño a ti mismo. ¿Qué no entiendes que al responder a una ofensa es como aceptarla? Yeah, you're right. I'm sorry, Dad. No, 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 listen, buddy. I'm sorry, ¿ok? Hey, trata de descansar. Mañana a primera hora pasamos por ti. You and me, ¿ok? Thank you. Thank you, Dad. Thank you, Dad. ¿Ya les vas a decir que somos novios? Sí, pero deja, yo les digo, ¿sí? Va, va, va. ¡Tengo la comida! ¡Tengo la comida! ¡Qué rico! Aquí están las tortas, amigos. Están calientes. Estos son los favoritos. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Bueno, familia, ahora que estamos todos reunidos, yo quisiera hablarles de un asunto. Me hubiera gustado que estuviera la Carmen, pero pues ni modo. Te amargas si querías hablar con toda la familia, pues falta mi papá. Y bueno, pues también viene faltando lo que viene siendo la paz, ¿verdad? Pero aquí mi primo como que pues ni fu ni fa, ¿eh? No parece que extrañe ni a su mujer ni a su hijo. ¿Cuál vieja y cuál niño? ¿No que tu novisita se había inventado lo del embarazo? Además, pues todos sabemos, ¿no? Que esa mujer está muy lejos de ser una jurada. Bueno, ya cállate, ¿no? Yo digo. No hables de lo que no sabes. ¿Y tú? ¿Qué? Están desmitiendo en lo que no te importa. ¡Ah, chinguetas! Pues es que yo no sabía nada. ¿Para qué me regañan si no me cuentan? ¿Qué? Ya parece que ahora la que va a estar embarazada es mi tía Marga. Ay, ya. Algo así. ¿Listo también? Bueno, pues ya cuéntanos, mamá, que estás muy misteriosa. No, no. Mejor, mejor les platico después. Este, voy a ver al Pedro. Soy Sorris. Pues, provecho, ¿no? ¿Qué? Me pasé un poquito, ¿verdad? Bueno, es que lo hice sin pensar. También tú harías cosas por defender a tus hijos. Pero no fue cualquier cosa, Leticia. O sea, por poco y lo conviertes en un prófugo de la ley. Y ahora mismo está en una celda pasando una mala noche. Ay, mi Giorgis, qué bueno que te veo, ¿eh? Oye, ¿y tú qué haces aquí? Dispénsere, discúlpame. Yo sé que no soy del agrado aquí de la señora... Eh... Leticia. Eso, ¿eh? Se me olvida. Pero es que tengo que hablar contigo y es bien urgente, ¿eh? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a... Gracias, ¿eh? La neta, la neta, al principio dije, ay, qué loco está Rix que... que me quiere llevar a New York a cenar. Pero sí me la he pasado bien chido. Es que los locos somos así, como que no planeamos nada. Simplemente fluimos con las cosas que nos va atrayendo a la vida. Y mira, aquí estamos. Bueno, yo no estaba acostumbrada a eso. ¿George nunca fue así contigo? Sí, o sea, él era diferente, él... Me sorprendía diferente, no con un avión propio y así. Oye, ¿tú crees que George y tú estaban destinados a estar juntos? No sé. Antes lo pensaba, pero ahora no sé. Mejor... Tú cuéntame, ¿tú te has enamorado alguna vez? Hace muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que no había encontrado a alguien que me interesara de verdad. Alguien que me hiciera sentirme así, como me siento, en libertad. Y tú... Y tú me haces sentir todo eso. Perdón, déjame. ¿Hola? ¿Por qué no? Está bien. ¿Qué pasó? No vamos a poder regresar a Los Ángeles. ¿Qué? ¿Qué? No.